Dios me ha llamado de nacimiento Para servir y para sufrir Por eso vine al movimiento Donde con gusto quiero seguir El mes de enero, muy de mañana Un misionero me lo anunció Que Jesucristo a todos llama Para decirles lo que enseñó A padre y madre, dejen mi casa A mis hermanos, los deje igual Por ir con Cristo, por todo el mundo Haciendo el bien y venciendo el mal Como sabemos que hay muchas sectas Faltan obreros con decisión Nuestra iglesia es la verdadera En donde Cristo es el fundador El movimiento sigue adelante Sigue su lema sin descansar Les aseguro que los protestantes Con todo y sectas van a acabar Ya me despido de mis hermanos Solo les canto la realidad A ustedes les hablo seguro De que mi iglesia Si es la verdad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!